El ministro de Finanzas Públicas, Dor Balcarías, informó que la contención del gasto será de un 5% del total del presupuesto para este año, equivalente a unos 3.500 millones de quetzales, lo cual originaría espacios presupuestarios para poder atender el pago de la deuda, el funcionamiento del Ministerio Público y del organismo judicial. El titular del Tesoro explicó que el referido ahorro significaría que absorbió el impacto de la brecha de la recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Nuestro objetivo para el final del año es que las nóminas de las entidades estén cubiertas, de todas las entidades del Estado, que el organismo judicial y el Ministerio Público puedan finalizar el año pagándole a sus empleados y pagando los servicios básicos de todas las instituciones, así como poder lograr atender el pago de la deuda pública. Añadió que para contener el gasto se trabaja para lograr una buena administración de recursos en los ministerios, mediante la revisión de contratos de los colaboradores y la identificación de plazas fantasmas, entre otras medidas. Para DCATV informó Carlos Alonso.